¿Qué tal si se lo trae a la pantalla? Aquí te cae mi cabecada Juzgando a Grand Theft Auto V Y salgo de último Estamos con los coches especiales Con el Ruiner 2000 Que no se vocalizar, salgo de último Vamos a ver Dicen que si saltas y luego caes Vas más rápido, pero yo no he notado Esa diferencia Caemos y vamos a ver que tal nos sale esta carrerita Algunos han abierto el paracaídas Porque son tontos Pero yo no sigo tonto y me he quedado sexto Vale, vamos para arriba Bueno, para abajo más bien Que digo para arriba La verdad es que el Ruiner No me gusta nada De nada, ¿sabes? ¿Sabes? No me gusta nada de nada Porque se va muchísimo O sea, es uno de los coches que más se va Vale, vamos cuarto Cuartos, no cuarto Terceros Segundos Madre mía Le he puesto a tres vueltas Me cago en todo Y caemos Vale, pues Está bien Vamos terceros Pero este como ¿De dónde ha llegado? ¿De dónde ha llegado este cabrón? Vale Dios Súper concentración Tanta concentración Que ni siquiera hablo Vale, saltamos Perfecto Hacemos el caballito Y caemos Perfecto Otra vez Vale, bien Cuidado Que este tío No lo pillo Vale, bien Nada No he dicho nada Estamos jugando muy bien ¿Cuántos somos? Somos trece Bueno, éramos catorce Porque se acaba de ir uno Acabo de ver Así que Estamos jugando muy bien No te quedes parado Dios La parte de trasera del coche Está más rota que rota Vale, pillamos esto Se lo enseñas a tus padres esto Y te meten la paliza del siglo Vale Pensé que no estaba abierto el tubo Te lo juro Hemos caído mal Ah, tío Es que estamos todos muy pegados En verdad, eh Fijaos Bueno, no Los cuatro primeros Estamos pegados Porque el de atrás Me saca un segundo Y yo Este de adelante Me saca un segundo a mí Así que No sé cómo Corre tanto el primero O sea Vale Voy a intentar pillar a este Como sea O sea Obviamente Madre mía Pues nada No hace falta pillarte Ya te pillas tú solo O sea ¿Cuánto fuck acabo de decir? Ya te pillas tú solo Pues no sé No sé qué quería decir Ahí, la verdad Vale En serio No hemos acabado la Me he cibado Un poquito, ¿no? Con las vueltas He puesto tres vueltas El primero se llevará Yo que sé 50.000 millones de euros O sea De dólares, coño Dios, madre mía Larguísimo esto, eh Vale Ese salto Me va a dar la victoria Lo veo Parece que está sin contacto O sea Con contacto, ¿no? O me dará La ligera sensación A mí What the fuck What the fuck ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado, tío? No, tío Iba bien Iba genial Iba genial ¿Qué coño ha pasado? ¿Por qué he saltado tanto? What the fuck Es que míralo Ahora caigo bien Pero He saltado huevo antes ¿Qué ha pasado, tío? Iba bien Vale, voy cuarto No pasa nada Cuarto también va bien Van a ser 12 Que está genial O sea Pero, joder Iba segundo, tío Me cago en todo Venga, va Ay, por Dios Vale, bien Vamos Hemos hecho el tubo Mejor del mundo Vamos He quitado la radio Sí la he quitado Vale No sé He escuchado alguna musiquita Y no sé por qué A lo mejor será De fuera De mi habitación Venga, va Salimos Ah, vale Este es el trucayo Vale Vamos 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 Hay que creer ¿Tú creías En la remontada del Barça? Yo creía Hay que creer Vamos No voy a entrar No voy a entrar en polémicas De que si es un robo O es No sé qué Algo histórico Fue algo histórico Y ya está Venga, va What the fuck ¿Por qué he dicho eso? Venga, va ¿Por qué digo venga, va? No lo sé Venga, va Abra cadabra En fin Vamos Estamos por aquí Y el primero Está A 23 segundos Venga ¿Por qué no? Si quieres un minuto y medio No sé, me da igual Venga, va Venga, va ¿Pero qué pasa con el venga, va, tío? Estamos por aquí Y esos tíos también saltan Pero, o sea Me sacan un huevo ya In the moonlight shadow Venga Atención El tubito El tubito Saltamos Bueno, saltamos no Sino pillamos el turbo En el tubo Saltamos Vale No sé si eso era buena idea hacerlo Pero bueno Yo lo he hecho Que mata Vale Pego un salto ahí Y parecía una rana, ¿sabes? Vale Vámonos Vamos Otra rana Otro salto de rana O de canguro Con sapo ¿Quién sabe? Vale Nos quedamos terceros Perfecto Se la pegó Se la pegó El El que iba tercero O sea Iba a decir el tercero Pero no me sonaba Porque yo iba tercero ¿Sabes? El retraso es gigar Vale Saltamos ¿Qué coño digo? Saltamos What the fuck Hay uno que se ha suicidado ¿Lo habéis visto? Yo también lo he visto Madre mía Potencia Vamos a frenar aquí No creo No quiero que me pase lo de antes Ah, no No era aquí Vaya Pues ha sido un fey Dios, fijaos Los dos O sea, el primero y el segundo Iba a decir los dos primeros Lo rápido que van O sea, están pegadísimos Vale, ya no El primero estaba aquí Se ha caído algo O sea, el segundo estaba aquí Se ha caído algo Lo repito Por si acaso Vale Bajamos Perfecto Como te vuelques Vale, gracias Aquí es bueno hacer el salto En verdad, eh No sé si jugar será mucho Pero yo lo hago Me la he jugado bastante Pero bueno Madre mía Vamos Tío, que estoy Estoy en el primero Acabo de superar el segundo Pero no sé si este es el primero O cuál Oh fuck ¿Quién es el primero? Pues sí Era el primero Vaya Me he caído Madre mía Venga Me llaman el señor de las remontadas Y aquí es donde os dije ¿Vosotros querías en la remontada del Barça? ¿Sí o no? Yo sí que creía Y vamos a ver Si puedo Hacerme con la remontada esta Yo creo Yo creo Si creo Puedo Venga, va Venga, que se puede Si hacemos todo perfecto Se puede Venga, vamos Vale Sin soltar gas Perfecto Vale Saltamos Ahí cae Vale Cada vez pillamos un poco más al Al segundo Fijaos Que ya no nos saca nada No, ni en el primero tampoco ¿Sabes? Soy idiota Tranquilos todos Que soy idiota Me la quería jugar Y me la he jugado Y me ha salido nada Vaya Vale, voy segundo, eh O sea El que ha abierto el paracaídas Antes era el primero Ah, tío Iría Ahora Bueno, no Iría Seguiría yendo Segundo Digo yo Atención Buena curva Bien Atención a otra curva Va un poco peor Pero bueno También salimos bien No te vuelques Gracias Vale Vamos Vamos Pega un salto Bien Perfecto Vámonos Vale He frenado un poco ahí Creo que me la he jugado Creo que me la he jugado Me la he jugado demasiado Por Dios Vale, bien Me la he jugado demasiado Ya no lo pillo Ah, tío Vale, bien O sí Espérate Oh Ah, tío No lo pillo Pero me ha salido súper bien eso, eh Hay flipado Vamos Zacatablas Y bueno, chicos Espero que os haya gustado Gracias por el vídeo Comentad en los comentarios Suscríbete Si no estáis Dele like Si te ha gustado El vídeo Es suficiente Y me ha quedado Bastante Y he quedado Segundo Madre mía Soy el rey de las remontadas Pero casi 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 Quedo primero Pues nada, chicos Gracias por el vídeo Hasta el siguiente vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo